Con escobas, pero se metía también madera, ¿no? ¿Sólo con escobas? ¿Sólo con escobas? ¿Y qué, mira? Porque se cogen en cualquier sitio que ya me da. Bueno, pues se metían por la boca al horno y arriba se sacaban todo y eran cacharros. Y se cosía leña, eran cacharros, parece que no sé si. Hay unos cacharros, no sé si en Permoselle lo sabrá, pero en Valderas, en unos bares, hay unas cazuelas ya hace muchísimos años que se las llevamos nosotros y todavía no creo que las hayan tirado. En Valderas, a pasar conejos. ¿Y cómo se iba por el barro, Josefa? ¿Cómo se bregaba con él? Pues igual que ahora. ¿Con carros y con...? Claro, con el burro, con el carro, con el cesto a cuestas, con una bolsa. ¿Y cómo se elegía cuál era el mejor y cómo...? Pues igual que ahora. Pero tú, ¿tú te crees que ahora se elige en el barro cuál es el mejor y el peor? No lo sueñes, no lo sueñes de ninguna manera. Eso te lo digo yo. Aquí lo he desarrollado, míralo. Este horno era para hacer... Este horno era para hacer, conceder esas cazuelas con leña. Además, ahí se ve lo de arriba y ahí se ve la puerta, mira. Y ahí se ve la puerta. Si te arrimas un poco ahí... Me he metido, antes me he metido. ¿Ves la puerta? ¿Has visto la puerta? Bueno, pues es el cuero, es el de colocar y agarrar cacharros. Este es el que es muy amor de poner los cacharros, no lo de ahora. Está la puerta, si te has metido, ves la puerta y lo de poner los cacharros. Y habrás visto cómo los colocaban. Como me ha dicho usted antes, ¿no? Cómo los colocaban ahí todos hasta hacer un copete ahí arriba y después de ahí arriba le echaban tejón. Y le metían la leña por esos jueces. Entiendo lo que dije. Pero ahora que los cocen... Ahora con el combustible nuevo, eso se queda en el barro. Y cuando lo pones al fuego, lo hueles incluso. Y no puedes comer la comida, excuso. Excuso, no puedes comer la comida porque se te ponen la comida negra. Venga, solo. Antes del primero, antes del primero. Sí, ya son las normas lo que quieran. Bueno, no es normal que todo lo que quieran. Claro, no es un metro de acá. Sí, porque yo no me dije. Acá no siento. Hemos visto de forma de ver, el padre. Aquí al fondo, la pared de la luna. Sí. Acá es la del pajarmo de la vecchia no se hacía. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.